y esta noventa y siete punto uno y doce cincuenta M tenemos aquí el con nosotros esta mañana Araceli, Araceli, buenos días, buenos días, Micheli, ¿Cómo le va? Bien, Kira, siempre acomodándome porque nunca me puedo poner bien. Sí, caray, óyeme, ¿Cómo estás, Araceli? Bien, feliz inicio de semana a todos, ¿Cómo estás? Ah, perspectiva. A ver aquí. Afinando perspectiva. Ándale. Bienvenida, Cheli, feliz lunes, ¿Cómo estás? Bien, gracias, feliz lunes a todos. Eh, qué barba. Con frío, chulo, ¿Qué pasó con el sol? Oye, ¿Qué pasó el día de ayer, oye, el día de las madres? Estuvo muy frío, oye, tú. Se nos fue el sol, Cheli. Sí, no, yo estaba muy molesto y decía yo, hombre, el día de las madres era para que estuviera calientito, para que le hiciera una carne asada a la señora, ni siquiera tuvieron chance de hacerle una carne asada porque estaba haciendo frío, oye. Sí, apenas para un pozo solito. ¿De verdad? Este, un menudo, sí, no, estuvo agradable el día, estuvo fresco. Sí. Como para estar adentro con, mirando películas todo el día con una cobija encima.